Música Ando cocinando el estilo, mami me pago pa' nuevo bien Ando cocinando el estilo, yo río mami ya no estoy pa' ti Ey, mami no le bajes, trépate encima cuando suave tu te encajes Quiero verte sin ropa cada tatuaje, vente con el onda sin el equipaje Pasamos la frontera sin pagar peaje, no habla español yo le enseñe el lenguaje Ready pa'l fronteo, yo ya no estoy puesto pa' josear Sigo pensando en el conteo, ya me siento don Omar Y me he dado cuenta que todo me da igual, no voy a matar las penas si todo sigue mal Con un trocito de me y un trago de brugal, voy como Kamikaze a toda velocidad Llámame Alonso, voy a todo gas y como sponsor, no quiero un Casio Quiero un Rolex del espacio, rubia de ojos blue, que tenga el pelo lacio Ando cocinando skills, en mi backpack llevo pills Ando cocinando skills, sorry mami ya no estoy pa' ti Ando cocinando skills, en mi backpack llevo pills Ando cocinando skills, sorry mami ya no estoy pa' ti Ando cocinando skills, en mi backpack llevo pills Ando cocinando skills, sorry mami Ahora vamos rápido, nos frenamos, en la riño, chivatas y gramos Mucho hacemos, poco hablamos, mucho cash, todo lo gasto Perra mala quería probarme, me pedía de mi carne y no le di Estos ojiles ahora quieren bajarme pero eso no lo van a conseguir Diez pastillas dentro de la bolsa y la mitad de las que estoy son para mi Tiene pintada una noche loca como siempre he instalado en el VIP Ando cocinando skills, en mi backpack llevo pills Ando cocinando skills, sorry mami ya no estoy pa' ti Ando soltando skills like clásico, creyese que dar un mod jurásico Le marco la naiga como si tuviera un lástico, bebé y no se emborracha gracias a la gota del ácido 22 on, gang, 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 like original, one Saco la bandana hasta cuando va a pasear No creo en amor de un fulano de tal, sé que la traición viene de una misma Yo marcha con el cal, darle un calo a par de bares, bares, esto pa' que se vayan los males Ey, una noticia y una hoe que son de esas que valen pa' chingar cuando yo quiera Y que como si no, baby, con esta así tu se atrapa hasta arriba Lloviendo los sonidos y escuchando su vagina En un parito loco sube adrenalina Hablamos, me voy con una mala y varios tragos encima Ando cocinando el film, en mi backpack llevo film Ando cocinando el film, sorry mami ya no soy pa' Hey!